Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Estoy de vuelta para traerles más guías de equipo. El día de hoy les enseñaré a utilizar a los jugadores de la Casa Blanca, el Real Madrid. Y como las cosas no cambian, comenzaremos con la formación. Y el Real Madrid funciona increíblemente con la 4-1-2-1-2 cerrada. ¿Por qué? Porque el equipo posee los complementos necesarios para acoplarse a esta formación. El mediocampo es imparable y la defensa es bastante sólida. El ataque, pues, está de más decir que es el mejor del juego. Pasemos con los jugadores importantes del equipo y comenzaré con Luka Modric, el croata quien tendrá labores mixtas en el equipo. Será un pilar importantísimo en tu mediocampo, puesto que tiene un excelente balance, anticipa de muy buena forma y sus tiros y pases definitivamente harán tu vida más fácil a la hora de atacar. Sin duda alguna considero a Modric uno de los mejores mediocampistas en esta versión del juego. Llegó la hora de hablarles de James, simplemente Zulime. El colombiano en esta versión del juego rompe todo, tanto en dribles como en pases y con sus tiros. Definitivamente es el corazón de ataque de tu equipo. Mi recomendación es que le des tantos balones como puedas ya que gracias a su agilidad te permitirá abrir muchos espacios bien sea con dribles o pases al vacío. El dúo dinámico está aquí, Cristiano y Bale. Sin temor a equivocarme, la mejor dupla que utilizarás como delanteros en FIFA 16. Aunque como bien sabemos sus posiciones originales son extremos, sería demasiado desperdicio tenerlos allí permanentemente. La velocidad es lo que los caracteriza, y tus ataques serán realmente frenéticos con ellos dos comandándolos. Será muy difícil que falles un gol con cualquiera de los dos ya que sus stats de tiro son bastante buenos, y siempre serán alternativas de desahogo por si estás siendo muy presionado por tu contrario. El resto del equipo está compuesto por Navas, que es un arquero decente con paradas que por momentos parecen increíbles. Carvajal, Pepe, Ramos y Marcelo en la línea defensiva, Toni Kroos ocupando la posición de número 5, y Benzema que termina de complementar el mediocampo. Ahora les hablaré de las instrucciones que tendrá el equipo, comenzando con Toni Kroos, quien tendrá la instrucción de quédate atrás al atacar para que no suba demasiado cuando el equipo esté atacando. Cristiano y Bale tendrán las instrucciones de entra por detrás para que se mantengan buscando espacio entre los defensas y presiona la línea defensiva. Esto hará que cuando pierdas el balón, el sistema defensivo comience desde los propios delanteros. Cabe destacar que si no te gusta que suban los laterales, podrás colocar a Carvajal y Marcelo con la instrucción quédate atrás al atacar. Sin embargo, sacrificarás las opciones que ambos laterales te brindarán jugando por las bandas. En mi caso realmente no lo utilizo. Queda hablarles del gameplay. El Real Madrid lo utilizo en balanceado. Esto permite que el equipo no esté 100% volcado al ataque ni metidos totalmente atrás. Además, hace que los laterales suban cuando hayan espacios por los costados y mantiene un buen flujo ofensivo con los centrocampistas. Esta alineación es excelente, ya que básicamente te brinda muchas opciones de cómo atacar y te ayuda a presionar con facilidad. Pero mi recomendación es que juegues de forma moderada. No siempre es positivo que mandes a tus jugadores al ataque con pases con desmarque, ya que ese tridente de centrocampistas a la vez servirá como primer bloque defensivo, y si lo sacas de sus posiciones constantemente puede traerte problemas. De igual manera, los pases con R1 más X te serán de muchísima utilidad para dar el último pase a tus delanteros. El Real Madrid es un equipo mortal. Lo ideal es que siempre busques a Cristiano y Bale. Si tu oponente te deja mover el balón con tranquilidad, lo recomendable es que seas paciente, utilices algo de técnica y dribles para sacarte algún rival de encima y filtres un pase para ellos. Si tu rival es de esos que presiona excesivamente, siempre tendrás la opción de dar un balón largo a tus delanteros y quedar en muchas ocasiones 2 contra 2, que te permitirán explotar la velocidad de ambos. Todo dependerá del estilo de juego de tu rival y qué tan ofensivo quieras que tu equipo sea, siempre y cuando no descubries la parte defensiva. Esto ha sido todo por hoy, pero antes de terminar quería darles las gracias a todos los suscriptores por la paciencia que tuvieron en estos meses de inactividad en el canal. De igual forma, quiero desearles un excelente año 2016 y que todos cumplan sus objetivos. Si quieren interactuar por mis redes sociales, los links están en la descripción del video. Soy Lover y nos vemos próximamente. Bye bye. Gracias.